¿Necesitas ayuda para modernizar la gestión de tu comercio? Desde Dica te ofrecemos un plan de transformación digital a la medida de tu negocio que te facilitará aumentar tu clientela y destacar frente a tu competencia. Digitalízate y saca provecho a todas las oportunidades que te brindan las tecnologías de la información. Dica te acompaña en este proceso, ayudándote a crecer. Dica, estás en buenas manos.